El principio del 101%. Encontremos el 1% en que estamos de acuerdo y démosle el 100% de nuestro esfuerzo. ¿Puedo encontrar algo en común con mi semejante y darle el 100% de mi esfuerzo? A veces construir relaciones es una batalla cuesta arriba, y conectarse con otra persona puede ser particularmente difícil. ¿Cómo puede conectarse con personas que parecen no tener nada en común con usted? ¿Puede construir puentes para establecer relaciones en tales circunstancias? En ese caso, ¿pueden esas relaciones llegar a ser saludables, duraderas y productivas? Estas son preguntas legítimas. Debemos admitir que cuando no encontramos un terreno común con otra persona, es muy difícil conectarse. ¿Cómo puede lograrse tal conexión? La respuesta puede encontrarse en el principio del 101%. Cuando la conexión personal es difícil, usted debe encontrar aquello en que ambos puedan ponerse de acuerdo. Esto es algo que puede hacer con cualquier persona. El problema es que muchas personas, por naturaleza, hacen todo lo opuesto y buscan las diferencias que tienen con los demás. ¿Por qué? A veces se debe a una competitividad instintiva que motiva a la gente a llevar la delantera. En otros casos, la gente quiere sobresalir y encontrar su carácter distintivo. Otras veces la gente se enfoca en las diferencias porque se sienten amenazados por los demás. En lugar de esto, para establecer una conexión, la gente necesita definir un terreno común. La mayoría de las personas tienen muchas cosas en común, pero hasta la pareja más dispareja puede encontrar algo en lo que ambos puedan ponerse de acuerdo. Y tan pronto lo hagan, necesitan darle el 100% de su esfuerzo. Entre mayores sean las diferencias, más importante será enfocarse en lo que tienen en común y mayor será el esfuerzo que necesitan darle. Esto no siempre es fácil, pero los beneficios pueden ser muy satisfactorios y provechosos. La siguiente historia lo ilustra bien. Charles Howard fue un empresario ejemplar. En 1903, tras prestar servicio militar en la caballería de los Estados Unidos y trabajar como mecánico de bicicletas en Nueva York, Howard decidió buscar fortuna en el oeste norteamericano. Se instaló en San Francisco y se las arregló para abrir un taller para reparación de bicicletas en el centro de la ciudad. En aquellos días, los automóviles eran una novedad y con frecuencia poco confiables en el panorama. Sin embargo, todavía no había talleres de reparación. Por esa razón, los dueños de automóviles empezaron a visitar el taller de Howard para solicitar su ayuda. Y Howard estuvo dispuesto a probar cómo le iría con la mecánica automotriz. En poco tiempo, Howard vio una tremenda oportunidad y se fue por tren hasta Detroit para conseguir una reunión con William C. Durant, director de la Buick y futuro fundador de la General Motors. Howard le cayó bien a Durant, quien decidió contratarlo. Más adelante, Howard se hizo acreedor a los derechos de franquicia para vender automóviles Buick en todo San Francisco. Y en 1905, a la edad de 28 años, Howard abrió su primer concesionario Buick con tres vehículos comprados por él mientras estuvo en Detroit. Al principio no le fue muy bien, pero después del terremoto y el incendio de 1906, Howard se aprovechó de la nueva necesidad de tener automóviles. Entre su instinto natural para olfatear oportunidades y su dominio de la promoción, empezó a experimentar un gran éxito. En 1909, Howard expandió sus funciones en el negocio. Adquirió la distribución exclusiva de los vehículos Buick, National y Osmobile en todo el occidente de los Estados Unidos. Esta empresa le reportó una riqueza fabulosa a este pionero de la industria automovilística. Varios años después, cuando Durant rebasó sus capacidades financieras y se encontró al borde de la bancarrota, Howard salió a su rescate con un préstamo personal de 190 mil dólares que Durant pagó con acciones de la General Motors y un porcentaje de las ventas. Howard no habría podido ser más exitoso, pues ni siquiera la caída de la Bolsa de Valores de 1929 pudo destruirle como ocurrió con muchos otros. A comienzos de la década de los 30, el otrora jinete de la caballería nacional convertido en magnate de autos reavivó su amor por los caballos y un amigo le hizo interesarse en las carreras equinas. Decidió que si iba a ser dueño de puras sangres, no trataría más que con ejemplares de primera clase. Compró unos caballos y se puso a buscar un domador. El hombre a quien encontró fue Tom Smith, de 56 años, un hombre del viejo oeste. Estos hombres no habrían podido ser más diferentes. Mientras Howard era un vendedor y promotor excelente, Smith era un hombre callado que decía muy pocas palabras y podía pasar horas y hasta días seguidos tan solo viendo cada movimiento de un caballo. Howard era un hombre de negocios que apreciaba todos los lujos y comodidades de la vida en sociedad. En cambio, Smith era un viejo vaquero y arreador que estaba acostumbrado a dormir en el suelo y sin compañía humana. Smith había sido cazador de caballos Mustang y domador de caballos desde los 13 años. Durante su carrera había trabajado como cazador de venados, mayoral de rebaños de ovejas, rastreador de león montañés, fabricante de herraduras y entrenador de caballos. Los nativos americanos le llamaban el vaquero solitario. La autora y experta en carreras de caballos, Laura Hillenbrand, dice lo siguiente acerca de Howard y Smith. Los dos hombres representaban las dos mitades del siglo. Smith era el último de los verdaderos exploradores de la frontera y Howard pavimentaba el viejo oeste de Smith con las ruedas aceleradas de sus automóviles. A Howard lo motivaba la imagen pública, mientras que Smith prefería su anonimato de vaquero solitario y retraído. Sin embargo, Howard tenía un ojo infalible para el talento equino. Desde el primer momento en que vio a Smith, su instinto le dijo que era el hombre indicado. Llevó a Smith a su establo y le presentó a los caballos su nuevo entrenador. A esta mezcla paradójica debe añadirse un jinete que ya había visto pasar sus mejores días. John Pollard era un hombre tenaz, incluso en una profesión reservada solo para los tenaces. No solo era jinete, sino que había luchado en muchas ocasiones para ganar premios, lo que no había logrado con mucho éxito debido en gran parte a que era más alto que sus rivales. Al igual que muchos de ellos, torturaba su cuerpo para mantener su peso por debajo de las 115 libras. En 1928, Pollard había sido uno de los 20 mejores jinetes de la nación, pero sus habilidades habían desmejorado y a mediados de los 30, cuando Smith lo contrató, ganaba cada vez menos carreras. En ese punto de su carrera, lo que le distinguía de los demás era su disposición a correr caballos que otros jinetes ni se atrevían a tocar. El millonario, el hombre de frontera y el campeón sin galardones. Tres hombres que no tenían nada en común, excepto una sola cosa. Un caballo de carreras que parecía inservible. Smith lo había encontrado y Howard lo compró. Además, los tres tenían la capacidad de enfocarse en la única cosa que tenían en común y no en sus diferencias. Hillenbrand describe el caballo de esta manera. El abdomen del potro estaba demasiado cerca al piso y tenía todas las propiedades de un bloque de cemento. Sus patas eran demasiado cortas y gracias a su ensamblaje desafortunado, parecía cojear al caminar. Y su galope era tan desorganizado que tenía una tendencia desesperante a pegarse en el tobillo de adelante con su propia pezuña de atrás. Todos estos problemas estructurales eran empeorados por su trayectoria en las carreras. Aunque apenas tenía tres años de edad, ya había corrido 43 carreras, muchas más de las que corrían la mayoría de los caballos en toda su vida. El nombre del animal era Seabiscuit. Aquel ejemplar que a otros les parecía un estorbo incorregible se convirtió en uno de los caballos de carreras más famosos del mundo. Un héroe nacional en medio de la Gran Depresión. Un tiempo en que la gente necesitaba cualquier aliciente. Tanto así que en 1938, Seabiscuit generó el mayor número de noticias en toda la nación. Incluso más que Franklin Delano Roosevelt o Adolfo Hitler. Seabiscuit no solo reportó las mayores ganancias, sino que en un duelo mano a mano derrotó a Almirante de Guerra, un ganador de la triple corona y uno de los mejores caballos de carreras de todos los tiempos. Esa carrera, la que la mayoría de los expertos de la época creyó que Seabiscuit no podía ganar, es ahora considerada por muchos como la carrera de caballos más espectacular de la historia. Realmente es admirable que tres hombres tan diferentes fueran capaces de encontrar un terreno común y concentrarse en aquella única cosa en la que podían ponerse de acuerdo e invertir toda su energía. Ese es el valor del principio del 101%. Es una herramienta increíble en el arsenal de relaciones personales de cualquiera. Sin embargo, no es algo que pueda sacarse de la caja para ser usado en todas las situaciones. Lo digo porque este principio supone un gran compromiso de tiempo y energía. Durante los primeros años de la vida de Seabiscuit, mucha gente tuvo la oportunidad de encontrar su potencial. De hecho, antes de que Smith lo entrenara, Seabiscuit estuvo en el establo de James Fitzsimmons, el entrenador más respetado de su tiempo. El problema fue que Fitzsimmons tenía tantos caballos de alto calibre bajo su cuidado que no le pareció que valiera la pena invertir tanto esfuerzo en Seabiscuit. Smith vio las cosas de manera diferente. Y fíjese en el fruto que obtuvo a cambio. Practicar el principio del 101% puede beneficiarle de muchas maneras. A continuación, les presento seis. Primera. Prepara el terreno para el cambio. Si usted está en una relación en la que quiere influenciar a la otra persona a cambiar la manera como ve o hace algo, no debería tratar de iniciar el cambio en un área en la que no están de acuerdo. En las relaciones, el cambio debe empezar siempre por lo que se tenga en común. Cuando usted practica el principio del 101%, encuentra ese terreno común y lo expande, lo cual se convierte en un punto de partida excelente para el cambio. Segunda. Evita conflictos innecesarios. He aprendido que es difícil discutir con alguien que tiene la razón. Cuando usted se enfoca en el área en que está de acuerdo con otra persona, está en terreno seguro porque ambos tienen la razón. ¿Para qué crear conflicto si uno puede evitarlo? Tercera. Reduce la probabilidad de crear enemistades. ¿No está de acuerdo en que un solo enemigo en la vida es más de los que quisiéramos tener? La mejor manera de librarse de un enemigo potencial es convertirle en su amigo. Cuando usted busca las cosas en que están de acuerdo, aumentará la probabilidad de hacer precisamente eso. Cuarta. Preserva algo de valor que de otra manera podría haberse perdido. ¿Cuántas relaciones con el potencial de ser beneficiosas han perdido porque se enfocó en las diferencias en vez de los puntos en común? ¿Cuántas amistades potenciales se le han escurrido entre los dedos? ¿Cuántas asociaciones productivas de negocios ha perdido? Si usted quiere mantener abierta la posibilidad de establecer relaciones beneficiosas, prepárese para practicar el principio del 101%. Quinta. Le ayuda a sentirse bien con respecto a su papel en la relación. La gente que busca lo peor en los demás puede tratar de hacerse quedar bien al compararse con ellos. Pero muy rara vez logran sentirse bien en cuanto a la manera como manejan la relación. A diferencia de ellos, la gente que busca lo mejor y se enfoca en los puntos en los que están de acuerdo pueden sentirse satisfechos al saber que hicieron su parte. Sexta. Le capacita para sacar lo mejor de situaciones difíciles. La gente más feliz no necesariamente posee lo mejor de todo. Solo sacan lo mejor de todo. Si usted adopta el principio del 101%, sacará lo mejor de todas las oportunidades de relacionarse con los demás y de nadie puede esperarse más que eso. Quizás tenga a alguien en su vida que nunca se haya llevado bien con usted. Tal vez le resulte fácil ver todas las debilidades de esta persona y le parezca difícil ver más allá de sus diferencias. Le garantizo que pueden ponerse de acuerdo en algo. Todo lo que tiene que hacer es encontrarlo y tan pronto lo haga, dedíquele el 100% de su esfuerzo. Se sorprenderá con los resultados y el impacto que esto puede tener. El principio de la paciencia. El viaje con otros es más lento que el viaje a solas. ¿Llevo a los demás conmigo así me resulta inconveniente? Durante los últimos 25 años he viajado mucho. Ya perdí la cuenta de la cantidad de millas aéreas que he recorrido, pero deben ser más de 3 millones. He viajado en casi todos los tipos de aeronaves, en todo tipo de condiciones climáticas y a 6 de los 7 continentes. Sin importar a dónde fuera o qué estuviera siendo, siempre pude comprobar algo muy cierto. El viaje con otros siempre es más lento que el viaje a solas. Hace poco volví a acordarme de esto cuando me fui de crucero con mi familia. En un viaje de negocios sin nadie más que yo, acostumbro ir con prisa al aeropuerto y subirme rápido al avión. Conozco las entradas y salidas de la mayoría de los aeropuertos. Sé cómo evitar las filas largas y no llevo equipaje que no sea de mano. Además, si solo viajamos Margaret y yo, de todas maneras hacemos todas las diligencias con bastante rapidez porque después de 35 años de matrimonio y viajes juntos, tenemos un sistema muy eficaz. En cambio, cuando viajamos con toda la familia, dos hijos, sus cónyuges y todos los nietos, créame, es muchísimo más lento. Si a esto añade a mis padres o los de Margaret o cualquiera de nuestros hermanos o sus familias, la lentitud se multiplica. Me encanta pasar tiempo con mi familia y no lo cambiaría por nada, pero siempre me embarco en esos viajes sabiendo de antemano que vamos a viajar a paso lento. Debo admitir que la paciencia no es una de mis características fuertes. No pasa un día sin que me pregunten algún momento por qué será que esta gente se mueve tan lento. Me sucede mientras manejo mi automóvil, en tiendas y almacenes, en el trabajo, en el campo de golf, etc. Margaret me llama el conejito de Energizer. La buena noticia es que no tengo tanta energía como la tuve a los 20 años. Todavía me queda mucha energía ahora que me acerco a los 60. La mala noticia es que cuando era más joven, me la pasé mostrando una visión determinada a la gente de mi organización y luego los dejaba rezagados, lo cual no es bueno en un líder. Tuve que aprender a conectarme con la gente y también adquirir paciencia. Dos pasos críticos en el desarrollo de una relación. Paciencia sin conexión significa que a la relación le falta energía. Conexión sin paciencia significa que la relación carece de potencial. Conexión con paciencia significa que la relación tiene energía y potencial. Si usted quiere que las relaciones perduren, necesita tanto energía como potencial. Todo lo que vale la pena en esta vida requiere tiempo para desarrollarse. Y esto es cierto en las relaciones. Cuantas más personas se involucren en el círculo de relaciones inmediatas, más se demorará el proceso. Por ejemplo, piensen en cuánto tarda un grupo de trabajo para desarrollar relaciones y química entre sus participantes. Dos o tres personas pueden conocerse y aprender a trabajar juntas con relativa rapidez. A cinco personas les tomaría mucho más tiempo, pero si se trata de nueve o diez personas, se requiere todavía más tiempo para que se acoplen. Entre más grande sea el grupo, más se demorará el ensamble. Las relaciones de cualquier profundidad también requieren tiempo. Hasta en las mejores circunstancias, cuando hay buena química con la otra persona, se necesita tiempo para construir bien la relación y dejar que se fortalezca. Todas las relaciones buenas toman tiempo. Para desarrollar la paciencia, usted necesita apreciar cómo piensan las otras personas y ser sensible a lo que ellas sienten. Cada persona piensa que... Sus problemas son los más grandes. Sus chistes son los más ocurrentes. Sus oraciones deberían recibir atención especial. Su situación es diferente. Sus victorias son las más ejemplares. Sus faltas deberían ser pasadas por alto. En otras palabras, cada uno de nosotros piensa que sus circunstancias merecen consideración especial y que la gente debería tener más paciencia con nosotros. En lugar de esto, deberíamos ponernos en el lugar de la otra persona y ser más pacientes con ellos. La próxima vez que se sienta impaciente con alguien que le retrase, piense en esta historia. El automóvil de una mujer joven se apagó frente a un semáforo. Trató, sin éxito, de encenderlo varias veces. El semáforo cambió a luz verde y allí se quedó parada, furiosa y apenada por detener el tráfico. El auto que estaba detrás habría podido pasar por el lado, pero en lugar de esto, el conductor añadió a su frustración tocando la bocina. Tras otro intento desesperado por encender el auto, ella abrió la puerta y salió en dirección al auto de atrás. El hombre bajó la ventana sorprendido. —Le propongo algo —dijo ella—, váyase a mi auto y trate de encenderlo, y yo me quedo aquí ayudándole a tocar la bocina. Cuando se trata de personas, siempre hay buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que algunas personas en su vida van a ser la fuente de sus alegrías más grandes. La mala noticia es que esas mismas personas pueden ser la causa de sus mayores problemas. Esto es cierto, no solo en el hogar, sino también en el trabajo. Y cuanto más alto ascienda usted en el liderazgo, más difíciles y complejos serán los problemas. Cuando usted decida establecer una relación con otra persona, tenga presente que le toca aceptar todo el paquete. No puede quedarse solo con lo bueno y rechazar lo malo. Todo el mundo tiene problemas, debilidades y malos hábitos. Trate de dar a otros la misma gracia que le gustaría recibir por sus imperfecciones. Mientras seguimos en el tema de las imperfecciones, es buena idea que sepamos cuáles son las nuestras. Por ejemplo, sé que las personas más cercanas a mí necesitan paciencia para aguantarse mis idiosincrasias. Lo irónico es que ante todo les toca aguantarse mi impaciencia. Todavía tengo que mejorar en esa área. No obstante, también tengo muchas otras. Solo por divertirme, le pedí a mi asistente, Linda Eggers, que me diera una lista de las áreas en las que ella ha tenido que sufrir conmigo. No le tomó mucho tiempo y estas son las principales situaciones que enumeró. Todo el tiempo pierdo el teléfono celular y los anteojos. Siempre que se habla de hacer planes, exijo demasiadas opciones. Constantemente hago cambios en mis planes de viaje y sobre lo que necesito. Comprometo demasiado mi agenda y, en consecuencia, los proyectos tardan en realizarse más tiempo del asignado. Detesto decir no. Quisiera poder llamarla las 24 horas del día, 7 días a la semana. Estoy seguro de que hay muchas más, pero esto es suficiente como ilustración. Si puedo tener presente que otros son pacientes conmigo en múltiples áreas, me ayuda a recordar que debo ser paciente con los demás. Hacer esto podría tener el mismo efecto en usted. Todas las relaciones pasan por tiempos difíciles, sin importar cuán buenas sean o cuánto tiempo hayan durado. Además, no siempre podemos hacer las cosas a nuestra manera. Estas son algunas áreas en las que tendremos que ceder. Habrán renuncias. Hay cosas que disfruto hacer, pero que no debo hacerlas en este momento. Por ejemplo, cuando mis hijos eran pequeños, renuncié al golf porque el juego me consumía demasiado tiempo. Mi relación con ellos era más importante. Habrán concesiones. Hay cosas que no disfruto hacer, pero que debo hacer en este momento. No me gusta mucho el ejercicio, pero como quiero pasar más tiempo en la tierra con mis familiares y amigos, me monto a pedalear en la bicicleta estática casi todos los días. Habrán arreglos. Hay cosas que hacemos el uno por el otro en este tiempo de vida. Recuerdo una vez que Margaret se había ido a un retiro de mujeres y me llamó porque añoraba estar en casa. Después de colgar el teléfono, decidí darle una sorpresa. La fui a buscar y me la traje a casa. El viaje duró cuatro horas, ida y vuelta, pero bien valió la pena. Debería mencionar que nadie puede obligarle a rendirse, hacer concesiones o establecer arreglos. Estas son actividades voluntarias, pero si usted quiere que las relaciones perduren, tiene que aprender a ser flexible. Mientras trabajaba en este capítulo, me puse a pensar en mi círculo íntimo. Las personas más cercanas a mí, que son indispensables para mi satisfacción y éxito. Algunos de ellos son más rápidos que yo y otros más lentos. Pero con todos trato de hacer lo siguiente. Servirles, les permito dirigir y hacer las cosas a su manera y ayudarles cuando sea útil. Enseñarles, como un mentor, respondo sus preguntas, les doy ejemplo y dirijo o corrijo solo cuando esto hace una diferencia sustancial. Valorarles, escucho sus ideas, respeto sus posturas y nunca menoscabo su autoridad. Recompensarles, cuido bien de los que cuidan bien de mí. En esto consiste el principio de la paciencia. Si usted viaja solo, es probable que pueda ir más rápido, pero el viaje nunca será tan satisfactorio y quizás no llegue tan lejos. Con ciertas personas somos pacientes debido a la relación, con otras somos pacientes debido a la recompensa, y aún con otras somos pacientes debido a ambos factores. Toda relación requiere paciencia, pero al final vale la pena. El principio de la celebración. La prueba verdadera de las relaciones no es solo cuán leales somos cuando los amigos fallan, sino cuánto nos alegramos al verles triunfar. ¿Disfruto el éxito de mis amigos y los animo a alcanzarlo? En octubre de 2003, en Catalizador, una conferencia para líderes jóvenes que ofreció una de mis compañías, Andy Stanley fue uno de los oradores. Andy es un comunicador eficaz y auténtico. Es líder de la North Point Community Church, una de las iglesias más importantes en los Estados Unidos, con más de 15,000 asistentes cada semana. Por si acaso no está familiarizado con el ámbito eclesiástico, esto coloca a North Point en el 1% superior de todas las iglesias de Estados Unidos. La segunda sesión de Andy trató acerca de cuatro características negativas que pueden causar la caída de un líder. Culpa, ira, codicia y envidia. Andy confesó que en algunos momentos experimentaba celos profesionales al escuchar cómo hablaban otras personas de éxito. Dijo, tengo que hacer un esfuerzo adicional para celebrar el éxito de otras personas que hacen lo que yo hago. Esa posibilidad latente de sentir celos se extiende incluso a los amigos más cercanos de Andy, incluyendo a Louis Giglio, quien dirige Choice Research, como Andy mismo explicó. Louis y yo hemos sido amigos desde el sexto grado. Nos conocimos en un campamento para jóvenes debajo de una litera, mientras los muchachos de más edad se peleaban encima de nuestras cabezas por un lugar en la cama. Louis es un comunicador fenomenal. Cuando anunció en nuestra iglesia que Louis Giglio va a dar la charla la semana siguiente, todos aplauden y tenemos alta asistencia el domingo. Y luego, por cuatro o cinco días después, todo el mundo se pasa diciendo, ¡Ah, Louis, 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 Louis! Andy siguió describiendo cómo Louis siempre enseña a auditorios repletos durante los eventos en que participa y cómo presenta un material extraordinario. Cada vez que Andy le oye hablar, monstruos diminutos de celos amenazan con levantar sus cabezas feas. Si esos sentimientos crecieran, podría destruirse la relación de Andy y Louis. Y estamos hablando de una relación muy profunda. No solo trabajan juntos, sino que sus familias mantienen una relación cercana y hasta se van de vacaciones juntas. ¿Cómo maneja Andy la envidia que siente? Celebrando los logros de Louis y asegurándose de reconocer siempre su valor como individuo y celebrar con él. Por su parte, Louis hace lo mismo. Andy dijo, no basta con pensarlo. Tengo que decirlo porque así es como limpio mi corazón. La celebración es la mejor manera de acabar con los celos. Andy no es el único. Si la mayoría de nosotros fuéramos sinceros, admitiríamos que sentimos celos o envidia cuando presenciamos el éxito de otros, incluso cuando aquellos que triunfan son amigos cercanos. Yo sé que he luchado con sentimientos de envidia. ¿Acaso usted no? ¿Cómo entonces aprendemos a celebrar con los demás en lugar de ignorarles o menoscabarles? Empiece haciendo estas cuatro cosas. Primera, entienda que no es una competencia. Es imposible hacer algo de valor y relevancia real por cuenta propia. Es muy difícil alcanzar el éxito sin ayuda. Y así usted se las arregle para hacerlo, no lo disfrutará sin amigos. La vida es mejor en una comunidad de personas a quienes usted ama. Y que también le aman. Al reflexionar en el valor de la comunidad, muchos pensamientos se agolpan en mi mente. Mi éxito solo se puede alcanzar con otros. Mis lecciones solo pueden aprenderse de otros. Mis áreas débiles pueden fortalecerse solo por medio de otros. Mi valor como siervo solo puede ser probado bajo el liderazgo de otros. Mi influencia puede multiplicarse solo a través de otros. Mi liderazgo puede ser enfocado solo en función de los demás. Lo mejor que puedo dar solo puede ser recibido por otros. Mi legado solo puede ser dejado a otros. Por eso, debo comprometerme con los demás y celebrar con ellos. Los demás tienen un impacto en cada aspecto de la vida. La mayor parte del tiempo decido con mi actitud si ese impacto será positivo o negativo. La actriz y animadora, Beth Midler, dijo, La peor parte del éxito es tratar de encontrar a alguien que se alegre por uno. No vea a sus amigos, familiares y compañeros de equipo como competencia. Sea un tipo raro de persona que se alegra cuando otros triunfan. Segundo, celebre cuando otros tengan éxito. No todos ven el éxito como usted lo ve. A la hora de aplicar el principio de la celebración, usted debe estar dispuesto a ver las cosas desde el punto de vista de los demás. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué metas se ha fijado? ¿Qué batallas libran? Cuando la gente logra algo importante que es importante para ellos, celébrelo. Tenga cuidado especial cuando un amigo logra algo que usted quizás ya haya logrado y no le parezca la gran cosa. Asegúrese de celebrar con entusiasmo y nunca trate con ligereza los logros de otros. Tercero, celebre éxitos que otros todavía no ven. A veces la gente hace avances significativos sin siquiera darse cuenta de ello. ¿Alguna vez ha empezado a hacer dieta o ejercicio y después de un tiempo sintió que sus esfuerzos eran en balde, pero algún amigo le dijo, ¿lo bien que se veía? ¿O acaso no ha trabajado en un proyecto y sintió desánimo ante su progreso, pero un amigo se maravilló de lo mucho que había logrado? Esto es algo que inspira y motiva a trabajar aún con más empeño. Si un amigo todavía no le ha expresado algo similar, tal vez necesite unos cuantos amigos nuevos, preferiblemente gente que practique el principio de la celebración. Cuarto, celebre más con aquellos más cercanos a usted. Cuanto más cercanas sean las personas y más importante sea la relación, con mayor razón debería celebrar. Celebre de manera anticipada y frecuente con su cónyuge y sus hijos si tiene familia. Por lo general es fácil celebrar victorias en el trabajo o en un pasatiempo o deporte, pero las victorias más grandes en la vida son las que ocurren en casa. Mi amigo Dan Raylan dice, un amigo verdadero nos anima y nos reta a hacer realidad nuestros mejores pensamientos, a honrar nuestros motivos más puros y alcanzar nuestros sueños más importantes. Eso es lo que necesitamos hacer con la gente más importante en nuestra vida. Tengo una confesión que hacer. No siempre he sido un practicante del principio de la celebración en el trabajo. Siempre me ha ido bastante bien con las celebraciones en familia, pero en los primeros años de mi carrera fui muy competitivo. Estaba muy orientado hacia los logros y vivía muy al tanto de mi rango y posición en comparación a mis colegas. Me alegraba en secreto al ver mi progreso al ascender en esos rangos, pero algo ocurrió en mi avance hacia la cima. El logro de mis metas no fue tan gratificante como creí que iba a ser. Sentía que algo faltaba. A finales de los 80 y principios de los 90, por fin empecé a cambiar. Tras cumplir 40 años, me di cuenta que para alcanzar mis metas necesitaría la ayuda de otros. Empecé a esforzarme más en desarrollar a mis empleados para ejercer el liderazgo. Al principio mis motivos fueron un poco egoístas, pero a medida que ayudaba a otros a triunfar, descubrí que me producía mucha alegría y gozo sin importar qué me beneficiara o no en lo personal. Lo que descubrí es que el viaje es mucho más divertido si uno deja que alguien lo acompañe, y es difícil tener esa perspectiva si lo único que uno celebra es el éxito personal. Si quiere que otros triunfen al lado suyo, debe alentarles y celebrar sus éxitos. Esto no solo les da el incentivo que necesitan para preservar en la búsqueda de sus sueños, sino que también les ayuda a disfrutar el proceso y el camino que van recorriendo. Cuando empecé a enfocarme en otros y a celebrar sus éxitos, descubrí que el éxito de los demás me traía más gozo que el mío propio. Ahora trato de celebrar con la mayor cantidad posible de personas, no solo con mis amigos, familiares y colegas más cercanos, sino también con las personas que no son parte de mi círculo inmediato. Entre más personas animo y ayudo a triunfar, más me gusta. Si ayuda a suficientes personas, la fiesta nunca se acaba. El principio del camino alto Subimos a un nivel más alto cuando tratamos a los demás mejor de lo que ellos nos tratan. ¿Trato a los demás mejor de lo que me tratan a mí? Cuando era adolescente, mi padre, Melvin Maxwell, era el presidente de una universidad cristiana. Con frecuencia observé con frustración lo difícil que se le hacía trabajar con la junta directiva de la universidad y lo mal que le trataban. No obstante, sin importar cómo le trataran los directores, mi padre nunca se desquitó. Siempre optó por tomar el camino alto. En aquella época, su reacción me ponía furioso. Mientras iba creciendo y tuve que trabajar con gente más difícil, mejor entendía las acciones de mi padre. Me di cuenta que si uno tira lodo, está perdiendo terreno. En realidad, solo hay tres caminos que podemos tomar cuando se trata de lidiar con los demás. Podemos tomar el camino bajo, en donde tratamos a los demás peor de lo que nos tratan. El camino medio, en donde tratamos a los demás igual que ellos nos tratan. O el camino alto, en donde tratamos a los demás mejor de lo que ellos nos tratan. El camino bajo daña relaciones y aleja a los demás de nosotros. El camino medio tal vez no aleje a la gente, pero tampoco les atraerá a nosotros. La gente se limita a reaccionar y no toma iniciativas, pues permite que otros dicten el patrón de conducta social que deben seguir. En cambio, el camino alto nos ayuda a crear relaciones positivas y atrae personas hacia nosotros. Establece un patrón positivo de conducta que los demás pueden adoptar, de tal modo que hasta a la gente negativa le resulta difícil menoscabarlo. Inspirado por el ejemplo de mi padre, decidí trabajar para ir siempre por el camino alto en mi trato con los demás. El camino alto es, de verdad, el sendero menos recorrido. Digo esto porque andar por este camino requiere pensar y actuar de maneras que no son naturales ni comunes. Sin embargo, aquellos que practiquen el principio del camino alto se convertirán en instrumentos de gracia para otros, así como receptores de gracia. También he notado que los viajeros del camino alto tienen varias características en común. Se comprometen a viajar continuamente por el camino alto. Casi cualquier persona puede ser amable ante una falta de amabilidad de vez en cuando, pero es más difícil sostener una actitud de camino alto todo el tiempo. Héctor Lemarque comentó, La mayoría de la gente toma buenas decisiones todos los días, pero no toman suficientes decisiones buenas como para crear dinamismo y obtener éxito continuo. Esto nos da una buena idea de lo que le sucede a la gente que se desplaza por el camino alto todo el tiempo, crean dinamismo y cultivan el éxito en las relaciones. ¿Por qué? Porque el reaccionar hoy de la mejor manera los coloca en la mejor posición para enfrentarse, al mañana. No son víctimas, sino que eligen servir a los demás. La gente que recorre el camino alto no lo hace porque no tengan otros caminos disponibles. Lo hacen como un acto de voluntad conforme a su deseo de servir a otros. Son como la abuela en su celebración de bodas de oro que contó a los invitados el secreto de su matrimonio feliz. El día de mi boda decidí hacer una lista con diez defectos de mi esposo que pasaría por alto por el bien de nuestro matrimonio. Mientras los invitados se iban, una esposa joven le pidió a la anciana que le nombrara algunos de los defectos que había pasado por alto. Para decirte la verdad, nunca saqué tiempo para escribir la lista, pero siempre que mi esposo hacía algo que me ponía los nervios de punta, me decía a mí misma, la suerte que tiene porque eso está en mi lista. Por cuanto el camino alto es empinado, nadie lo recorre por accidente. Si usted adquiere la práctica de tratar siempre a los demás de la mejor manera posible, cambiarán tanto usted como su forma de ver el mundo. La manera en que usted trata a los demás en su declaración al mundo de quién es usted. ¿Está usted haciendo la clase de declaración que desea hacer? El camino alto con frecuencia no es el más fácil, pero es el único que conduce al nivel más alto de vida. Antes de proseguir, revisemos los principios de interacción relacionados con el factor inversión. El principio de la huerta. Todas las relaciones necesitan ser cultivadas. El principio del 101%. Encontremos el 1% en que estamos de acuerdo y démosle el 100% de nuestro esfuerzo. El principio de la paciencia. El viaje con otros es más lento que el viaje a solas. El principio de la celebración. La prueba verdadera de las relaciones no es sólo cuán leales somos cuando los amigos fallan, sino cuánto nos alegramos al verles triunfar. El principio del camino alto. Subimos a un nivel más alto cuando tratamos a los demás mejor de los que ellos nos tratan. El factor sinergia. ¿Podemos crear relaciones en las que todos salgamos ganando? Si somos sinceros con respecto a las relaciones, admitiremos que hay algunas personas con quienes queremos pasar tiempo y otras con las que no. ¿Qué separa las buenas relaciones que deseamos de las que no nos interesan? La respuesta es sinergia. En algunas relaciones, todos ganan. Ellas añaden valor a ambas partes y esto es gratificante. Creo que toda relación tiene el potencial de rendir ganancias a ambas partes, aunque no todas las relaciones logran obtener ese carácter. No obstante, si las personas entran a una relación con mentalidad de inversión, después de haber establecido conexión y desarrollado confianza mutua, en muchos casos el resultado es una relación de beneficio mutuo. Lo maravilloso de las relaciones en las que todos ganan es que pueden forjarse en cada área de la vida y en todo tipo de relaciones, entre esposos y esposas, padres e hijos, amigos y vecinos, jefes y empleados. Si ambas partes sostienen una actitud generosa y sus necesidades son satisfechas, entonces la relación puede convertirse en algo muy especial. La moneda que intercambian no tiene que ser la misma. Quizás ambos se ofrezcan amor incondicional o una persona puede proveer admiración y lealtad y la otra seguridad. Una puede ofrecer tutoría y la otra gratitud. Una puede desarrollar el negocio y la otra proveer el cheque de nómina. Una puede ofrecer buen humor y la otra ser una gran audiencia. Mientras ambas personas experimenten éxito continuo en las áreas que valoran como individuos, desarrollarán sinergia. Los siguientes principios de interacción responden la pregunta, ¿podemos crear relaciones en las que todos salgamos ganando? Y ayudarán a cualquiera que los practique a crear relaciones con sinergia. El principio del boomerang. Cuando ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. El principio de la asociación. Trabajar juntos aumenta la probabilidad de ganar juntos. El principio de la satisfacción. En las mejores relaciones, el gozo de estar juntos es suficiente. A la larga, las relaciones que benefician a un lado más que al otro no duran. Si una persona da todo el tiempo y el otro solo recibe, el dador tarde o temprano se agotará. Lo irónico es que el receptor también se sentirá insatisfecho porque sentirá que no recibe lo suficiente. La única manera de construir una relación positiva, perdurable y con sinergia, es asegurarse de que todos los participantes ganen. El principio del boomerang. Cuando ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. ¿Experimento ganancia al ayudar a otros? ¿En qué condición se encuentra en el área de dar a los demás? Creo que solo hay tres tipos de personas en lo que a esto se refiere. Primero, los consumidores reciben y nunca dan. Hay muchos que se enfocan en sí mismos y muy rara vez hacen algo por los demás. Podría decirse que son gente aprovechada porque solo se preocupan por lo que pueden conseguir y nunca quedan satisfechos. Segundo, los negociantes reciben primero y luego dan. Algunas personas se especializan en llevar bien las cuentas. Están dispuestos a dar, pero su motivación primordial no es ayudar a otros. Ven las relaciones como un intercambio de negocio. A veces dan porque creen que le deben algo a alguien que les ha ayudado y desean quedar a la par. Así fui yo al comienzo de mi carrera. Era agradecido con la gente que me ayudaba, pero no entendía el valor de añadir valor a los demás y tampoco tomaba la iniciativa para dar. Tercero, los inversionistas dan y luego reciben. En este tercer grupo, la gente se enfoca en los demás. Dan primero y después reciben si se les ofrecen algo a cambio. Creen que el éxito viene como resultado de brindar ayuda, interesarse en los demás y ser constructivos. Desean que todas las personas y las cosas que tocan sean mejores y entienden que la mejor manera de lograrlo es dando de sí mismos. Lo irónico es que al tener como prioridad en su agenda el dar primero, ellos son los que con más frecuencia experimentan la sinergia de las relaciones de ganancia mutua. La gente que invierte en otros sabe que la mejor manera de ayudarse a sí mismos es ayudar a otros. Y empiezan ese proceso de inversión al invertir en sus relaciones. Cuando usted invierte en una amistad, abre la puerta a la inversión y a fin de cuentas a la posibilidad de recibir ganancias. Nunca ha existido una persona que haya dado que no haya recibido algo a cambio. Quizás no lo crea, pero ese es un hecho. El principio del boomerang es cierto. Cuando ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Digo esto porque siempre que usted da a otra persona, recibirá a cambio algo que afecta a sus activos más valiosos, sus valores o sus virtudes. Activos más valiosos, las cosas que le otorgan valía financiera. Cuando la gente piensa en recibir algo como resultado de dar, sus pensamientos casi siempre se vuelven hacia los beneficios materiales. A veces cuando usted ayuda a otros, sí recibe algo que tiene algún valor económico. Sin embargo, ese es solo un tipo de beneficio y quizás no sea el más común. Valores, las cosas que le dan satisfacción. ¿Alguna vez ha dado de forma anónima? Si es así, entonces usted entiende que aunque no haya recibido algo tangible a cambio, se benefició en sentido emocional o espiritual. Siempre que haga algo que cumpla con sus valores, usted se beneficia. Virtudes, las cosas que desarrollan el carácter. Muchos de los beneficios que recibimos al dar se manifiestan en el área del carácter. Cada vez que usted da y supera la inclinación de ser avaro, se vuelve menos egoísta. Cada vez que ayuda a alguien y no percibe una ganancia inmediata, se vuelve más paciente. Tales cosas edifican el carácter. Por naturaleza, si usted siembra, cosecha. La cosecha depende de lo que usted siembre y siempre se cosecha después de haber sembrado. Lo mismo es cierto cuando se trata de las relaciones. Y como ocurre en la naturaleza, toma tiempo. Invertir en los demás es uno de los actos más nobles y productivos que podemos realizar. Todo lo que podamos hacer para ayudar a otros hace del mundo un mejor lugar. Como dijo el presidente Woodrow Wilson, No estamos aquí solo para ganarnos la vida. Estamos aquí para capacitar al mundo para vivir con mayor amplitud y visión, con un espíritu de esperanza y logro cada vez más refinado. Estamos aquí para enriquecer al mundo. Y usted se empobrecerá si se olvida de llevar a cabo esta encomienda. ¿Cómo podemos enriquecer al mundo y convertirnos en alguien que invierte en otros? Las relaciones positivas, sanas y que crecen empiezan con la habilidad de poner primero a los demás. Esfuércese en desarrollar una actitud de bondad hacia todo el mundo. Empiece cada relación respetando a la otra persona, incluso antes de que él o ella haya tenido una oportunidad de ganárselo. Inicie actos de bondad hacia todas las personas. Los que invierten en la gente son como inversionistas en el mercado de valores. A largo plazo se beneficiarán, pero tienen poco control sobre el rendimiento exacto de esas inversiones o cómo se generarán las ganancias. Lo que sí se puede controlar es qué y cómo van a invertir. Y ese es en ello que deben enfocar su tiempo y energía. En 1995, cuando empecé a invertir en la gente a tiempo completo, me sentí llamado a hacer inversiones estratégicas en 10 personas. Mi deseo era elegir a personas con gran potencial e invertir en ellas para ayudarles a convertirse en mejores líderes. La lista de personas ha cambiado con el pasar de los años, pero no así mi compromiso de servir a otros. Por el contrario, se ha intensificado. En 1995, yo solamente quería añadir valor a los demás. Ahora, 10 años después, quiero multiplicar el valor de los demás por medio de añadir valor a los líderes. Cuando la gente se prepara para hacer inversiones financieras, los que son sabios y prudentes no ponen todo su dinero en las acciones de una sola compañía o en un solo fondo. Más bien, diversifican su capital e invierten en diversos sectores o áreas. Si invierte solo en un sector y el rendimiento no es el esperado, entonces estaría en aprietos. Claro, los buenos inversionistas tampoco se diversifican demasiado. Saben que solo pueden dedicar cierta cantidad de tiempo y atención a cada inversión en particular. Los que saben invertir en la gente siguen un patrón similar. Elija solo a tanta gente como pueda manejar con intensidad. Escoja solo a aquellos con gran potencial de crecimiento y solo a personas cuya necesidad de crecimiento corresponda a los dones y talentos que usted tiene. Usted no puede ayudar a alguien que no quiera su ayuda. Esto parece tan obvio que dudo al decirlo, pero siento que debo hacerlo porque veo personas con buenas intenciones que tratan de iniciar el proceso sin que la persona a la que tratan de ayudar muestre interés alguno. Las relaciones de tutoría poseen una dinámica de líder-seguidor. Las personas que reciben la instrucción de un mentor deben creer y confiar en sus maestros. Cuanto más fuerte sea la relación y más sólida la confianza, mayor probabilidad habrá de que funcione el proceso de inversión, pero todo debe empezar con un acuerdo mutuo. Estoy convencido de que cuando los motivos de la gente son puros y su deseo genuino es añadir valor a otros, no pueden ayudar a otros sin recibir algún beneficio. Quizás el lucro no sea inmediato y hasta tome mucho tiempo, pero ocurrirá. Y cuando esto pase, la relación empezará a resonar con sinergia. Es probable que usted haya oído la historia de Helen Keller, la niña sorda y ciega cuya vida fue transformada gracias a los esfuerzos de Ann Sullivan. Keller, quien solo tenía siete años cuando Sullivan apareció en su vida, había vivido casi como un animal. Sullivan le enseñó a comunicarse y le abrió el mundo a Helen. Cuando Keller llegó a la adultez, era capaz de cuidar de sí misma y logró recibir un título universitario y convertirse en una famosa escritora y conferencista. Lo que usted tal vez no sepa es que cuando Ann Sullivan se enfermó varios años después, la persona que cuidó de ella no fue otra que Helen Keller. La persona que ayudó se convirtió en la que necesitaba ayuda, y a quien ella había añadido valor, regresó para devolver la acción. Invierta en otros, y ese servicio volverá a usted como un boomerang, a veces de la manera menos esperada. El principio de la asociación Trabajar juntos aumenta la probabilidad de ganar juntos. ¿Se benefician los demás gracias a su asociación conmigo? Algunas personas, por naturaleza, abordan la vida con una mentalidad de asociación, y como resultado, cosechan un éxito inusual. Benjamin Franklin fue una de esas personas. Franklin es recordado como impresor, hombre de estado, inventor, escritor y padre fundador de los Estados Unidos. Nació en Boston. Es el quinceavo de diecisiete hijos de un fabricante de velas. Su educación formal duró menos de dos años, y a los doce fue aprendiz de su hermano, quien le enseñaría el oficio de imprenta. A los diecisiete, sin más recursos que su talento y empeño, se trasladó a Filadelfia para ver cómo le iría al trabajar como impresor y periodista. En 1730, a los veinticuatro años de edad, era dueño de su propio negocio, y para 1748 tenía acumulada suficiente riqueza como para jubilarse. La razón por la que Franklin quería retirarse era para dedicarse a la investigación científica. Sus experimentos con la electricidad le hicieron famoso en todo el mundo. A partir de la década de 1750, se involucró de lleno en asuntos comunitarios y política. Una vez más, sus logros fueron increíbles. Formó parte de un puñado selecto de gente influyente que dio forma a la Revolución Norteamericana y a la creación del nuevo país. Fue coautor de la Declaración de Independencia y la Constitución, y es la única persona que firmó los cuatro documentos que contribuyeron a la creación de los Estados Unidos. La Declaración de la Independencia, en 1776. El Tratado de Alianza, Amistad y Comercio con Francia, en 1778. El Tratado de Paz entre Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, en 1782. Y la Constitución, en 1787. Un vistazo rápido a los logros de Franklin podría tentarnos a creer que era el tipo de persona inclinado a trabajar solo. Nada podría estar más lejos de la verdad. Franklin se acogió al principio de la asociación desde los comienzos de su carrera. A pesar de su escasa educación, Franklin fue un estudiante durante toda su vida. No obstante, él sabía que su mayor progreso no llegaría trabajando solo. Así que en 1727, a la edad de 21 años, fundó un grupo llamado Junto. Franklin lo describió como un club de mejoramiento mutuo, compuesto por la mayoría de mis ingeniosos amigos. El grupo original incluía impresores, agrimensores, artesanos, un secretario y un comerciante. Nos reuníamos los viernes, dijo Franklin. Las reglas que redacté requerían que cada miembro, en su turno, debía formular una o más preguntas sobre cualquier tema de moral, política o filosofía natural para que la compañía lo discutiera. Además, una vez cada tres meses, cada uno debía redactar y leer un ensayo de su propia autoría sobre cualquier tema que quisiera tratar. El Junto de Franklin se desarrolló hasta convertirse en la sociedad filosófica de Norteamérica que existe hasta hoy en día. Una parte importante de la educación autodidacta de Franklin fue la lectura de libros. Como durante su juventud le faltó dinero con frecuencia, Franklin tuvo la idea de asociarse con otros para la adquisición de libros. Convenció a un grupo de colonizadores para aportar dinero a un fondo común y comprar una inmensa colección de libros para ser compartidos. En 1731, la idea se desarrolló hasta convertirse en la primera biblioteca en la nación que prestaba libros. Franklin empleó técnicas similares de asociación para resolver un sinnúmero de problemas. Debido a la amenaza de incendios en Filadelfia, convenció a un grupo de colonizadores para que se unieran y formaran el primer club de bomberos voluntarios de la ciudad en 1736. Si la propiedad de algún miembro del club se veía amenazada por un incendio, todos los demás miembros correrían a su auxilio. En 1751, ayudó a fundar el primer hospital público del país. En 1752, alentó a un grupo de colonizadores a compartir los riesgos económicos asociándose a la primera compañía de seguros de Norteamérica. Logró hacer que la gente se asociara para contratar a barrenderos de las calles y para emplear policías locales. Una y otra vez, Franklin creó equipos para que así todos pudieran alcanzar el éxito. Pocos hombres han tenido un impacto mayor en los Estados Unidos y pocas personas han entendido el poder de la asociación como lo hizo Franklin. Desde su juventud, Benjamin Franklin entendió que trabajar juntos aumenta la probabilidad de ganar juntos. Me encantaría haber sido tan sabio desde temprano, pues me tomó mucho tiempo aprender el principio de la asociación. En esta área de mi vida, he pasado por etapas. Como muchas personas, empecé con lo que llamo la etapa del yo. Mi enfoque estaba en mí y lo que podía hacer. Esto no significa que estuviera haciendo algo mal porque mis motivos eran positivos, pero mi perspectiva y eficacia eran bastante limitadas. Trabajé arduamente y logré hacer muchas cosas, pero no podía hacer nada de significado real por mí mismo. Lo que descubrí más adelante y presenté en las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo es muy cierto. Uno es un número demasiado pequeño para alcanzar la grandeza. Cuando empecé a ver más allá de mí mismo, descubrí que podía llegar más lejos y lograr más cuando otros se me unían en el camino. Como resultado, quise llevarme a todo el mundo conmigo. No me tomó tiempo entender que esto era un error. He aquí por qué. Pasión. No todos deben emprender el viaje. ¿Alguna vez ha trabajado con personas que expresaron su deseo de participar y creyeron en lo que usted trataba de lograr, pero le tocó pedirles una y otra vez que hicieran su parte? Esas personas no tienen pasión por el trabajo. Tal vez quieran dar el paseo, pero no tienen interés alguno en pedalear. Llévelos con usted y le dejarán sin fuerzas. Actitud. No todos quieren emprender el viaje. Algunas personas no creen en usted ni en lo que usted hace. Esto no significa que usted esté equivocado. Tampoco que ellos lo estén. Solo significa que no debería tratar de llevarlos con usted. Capacidad. No todos pueden emprender el viaje. La diferencia entre una asociación y una misión de rescate es la capacidad. Algunas personas quizás quieran hacer una diferencia, pero no tienen las habilidades necesarias para afectar lo que usted está haciendo. No puede correr el riesgo de asociarse con alguien con quien no tenga compatibilidad a ese nivel. La lección principal que aprendí durante esta fase es que debería tratar de construir relaciones con todas las personas, pero forjar asociaciones solo con unos pocos. Solo en este periodo de mi vida he entrado a lo que llamo la etapa de la trascendencia. Ahora tengo muchas asociaciones productivas y satisfactorias y juntos estamos haciendo muchas cosas que están teniendo un impacto positivo al ayudar a otros. No puedo imaginar nada más gratificante. Al escuchar este capítulo, es posible que usted haya notado el progreso que experimenté. Quiero hacer una diferencia. Etapa del ego. Con gente a mi lado que quiera hacer una diferencia. Etapa de la asociación. Haciendo algo que haga una diferencia. Etapa de trascendencia. Entre la etapa del ego y la etapa de la trascendencia, se encuentra la etapa de asociación con otros. Al descubrirla, obtenemos un poder increíble, pues ésta puede ser una de las experiencias más gratificantes en la vida. Si usted desea cultivar relaciones en las que todos ganen, acoja el principio de la asociación. Quizás usted sepa en su corazón que todo lo que usted puede hacer solo palidece en comparación a lo que puede hacer con otros. Las relaciones más gratificantes son siempre las asociaciones. He descubierto que esto es cierto en los negocios, es cierto en el matrimonio, y creo que será cierto en su vida también. El principio de la satisfacción. En las mejores relaciones, el gozo de estar juntos es suficiente. ¿Disfrutan mis amigos íntimos el simple hecho de estar conmigo? Una de las grandes amistades de Hollywood, una ciudad que se critica a menudo por su superficialidad, fue la que tuvieron George Burns y Jack Benny. El matrimonio de 38 años de Burns con Gracie Allen hasta su muerte en 1964 fue admirable, pero su amistad con Jack Benny duró todavía más. Tras la muerte de Benny en 1976, Burns caracterizó su relación de la siguiente manera. Jack y yo sostuvimos una amistad maravillosa durante casi 55 años. Jack nunca me dejó solo cantando, y yo nunca lo dejé solo tocando el violín. Nos reímos juntos, hicimos música juntos, trabajamos juntos, comimos juntos, etcétera, etcétera. Supongo que en muchos de esos años que pasamos juntos debimos haber hablado todos los días. Creo que a todos nos encantaría tener una relación como la de Benny y Burns, o como la de una pareja de ancianos que conocimos, pero ¿cómo llegamos a ese nivel? El fundamento consiste en la aplicación de todos los principios de interacción que he presentado hasta ahora. Una relación duradera empieza con una relación sana. Los comienzos y los finales son a veces mucho más fácil que el trabajo duro que implica sostener una relación con el paso de los años. ¿Por qué? Comenzar una relación tiene la emoción de empezar juntos. Seguir en la relación implica el compromiso de mantenerse juntos. Las relaciones duraderas poseen el gozo de permanecer juntos. ¿Cuál es entonces el puente que salva el abismo entre las relaciones que empiezan en unidad y las que permanecen en unidad? La respuesta es crecimiento. Las personas que crecen juntas están más comprometidas entre sí y, por lo general, también son más felices. Lo cierto es que todas las relaciones crecen. ¿Crecemos por separado o crecemos juntos? Si nos proponemos de forma intencional a crecer juntos, es mucho más probable que permanezcamos juntos. El respeto dentro de una relación crea un ambiente saludable porque produce dos cosas. Primero, crea confianza. Y como usted sabe, la confianza es el fundamento de todas las relaciones. Segundo, genera una actitud de servicio. La gente casi no puede resistirse a ayudar y servir a una persona a quien le tengan un respeto profundo. Espero que usted tenga personas en su vida con quienes pueda compartir el principio de la satisfacción. Si es así, esté agradecido. Si no las tiene, empiece a practicar los principios de interacción. Después, desarrolle relaciones gratificantes en las que cultive recuerdos compartidos, puedan crecer juntos y se expresen mutuamente respeto y amor incondicional. Haga esto, y es solo cuestión de tiempo antes de que experimente el gozo que viene de las relaciones profundas y duraderas. Gracias por escuchar la versión en audio del libro Cómo ganarse a la gente, escrito por John Maswell con derechos reservados. Esta difusión fue publicada por Caribe Betania Editores, una subsidiaria de Thomas Nelson Publishers Nashville, Tennessee. John Maswell es el fundador de varias organizaciones de liderazgo, entre las cuales incluye Maximum Impact, que sirven para ayudarle a la gente a que logre su mayor potencial personal y de liderazgo. El autor de éxitos de librería, según el New York Times, ha escrito más de 30 libros, incluyendo Desarrolle el líder que está en usted y las 21 leyes irrefutables del liderazgo, que ha vendido más de un millón de copias. Si desea encontrar más libros enriquecedores, visite www.caribebetania.com Gracias. 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 Gracias.